Aleluya, Aleluya, un cantico que vamos a estar escuchando por toda una eternidad con nuestro Padre Dios, que estaremos dándole a Él toda la gloria debida a su nombre. Aleluya, ¿no te parece hermoso eso? Hoy vamos a mirar otros nombres del Señor Jesucristo. Hemos visto ya varios, entre esos está el Unigido, el Hijo Amado, el Yo Soy, el Cordero de Dios. El Hijo del Hombre, el Alfa y la Omega, el Sumo Sacerdote, Imagen del Dios Invisible, Rey de Reyes, Salvador. El Hijo del Dios Viviente, Emanuel, Dios con nosotros. Qué maravillosos todos, todos esos nombres. Maravilloso. Y hoy vamos a contemplar dos más. Abogado y juez. Jesús dijo que Él era el abogado. Los apóstoles dijeron que Él era el abogado, pero también el juez, para con nuestro Padre Dios. Y el Señor nos muestra esta gran verdad, y la vamos a mirar en Primera de Juan, el capítulo 2 de Primera de Juan. Y vamos a contemplar esta escritura, donde nos habla el apóstol Juan, sobre quién es el Señor como abogado. Primera de Juan, el 2, versículo 1 y 2. Dice de esta manera. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado, tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Aquí el apóstol Juan nos deja ver algo importante. Que tenemos abogado para con nuestro Padre, a Jesucristo el justo. Jesucristo el justo, nos habla de una justicia. Y acordémonos que cuando vimos al Padre como el Padre justo, nos hablaba de una justicia redentora, restaurativa. Ahora Jesucristo como el Hijo justo, nos habla de algo mayor que eso. No solamente restituye, sino que Él se coloca en vez de nosotros. ¿Acaso el Señor Jesucristo no ha sabido que tú y yo íbamos a pecar en cualquier momento? ¿Cierto que sí? Que aunque lo hayamos recibido en nuestro corazón, tenemos una naturaleza carnal, una naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza se revela en nosotros en cualquier momento. Sale esa naturaleza de pecado, porque aún estamos en la carne. Y por eso necesitamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro abogado para con el Padre. Quizá pase lo siguiente. Como abogado, Él es una persona que viene a ayudarnos o que defiende nuestro caso ante un juez. Los abogados ofrecen apoyo, fortaleza y consejo. Jesús es nuestro abogado para aquellos que han puesto su confianza en Él. Jesucristo se llama el justo, como lo acabamos de leer aquí. Jesús le llama al Espíritu Santo nuestro abogado también. Es un sistema, en un sistema de tribunales humanos, un abogado habla en nombre de los derechos de los clientes. Abogado con el Padre. Estamos en una sala. Hay un juicio. Y el reo eres tú o soy yo el que ha pecado. Y se está exponiendo por el abogado acusador, que en este caso vendría a ser el enemigo de nuestras almas, Satanás. Está exponiendo un juicio en contra de nosotros. Padre o Dios, mira, este que dice ser tu hijo todo lo que ha hecho. Dios te dice conocerte, dice seguirte, pero te falla. Te ha fallado en esto, te ha fallado en aquello, te ha hecho esto, ha negado tu nombre, ha dicho que tú eres su Dios, pero te niega. Ante los demás seres humanos. O este otro juicio. Cualquiera de nosotros. Padre, Él te sirve. Está todos los días allá en la iglesia, en el altar. Está predicando tu palabra. Pero es un hombre que tiene codicia y avaricia. Se está robando los diezmos, las ofrendas. Las coge para sus deleites, para comprarse lo que Él quiere, para invertirlo en sus cosas. Y hay otro juicio. Padre, esta mujer que está allí, mírala. Tiene relaciones con muchos hombres y dice ser tu hija y que te conoce. Pero tiene muchas relaciones. ¿Cómo dice ser tu hija y que te conoce y ha transgredido la ley donde tú dices no, fornicarás, no adulterarás? Porque el diablo, hermanos, amigos, Él se sabe la palabra. En esto traemos a memoria el momento en que una mujer estaba siendo juzgada porque la encontraron en el mismo acto del austerio. Y estaba siendo juzgado, aún el Señor Jesucristo no había muerto en la cruz. Aún no había ascendido a los cielos. Pero se la trajeron estando Él en vida. Y la trajeron y la tiraron allá como cualquier cosa. Esta mujer fue encontrada en el mismo acto del adulterio. ¿Qué dices tú que hay que hacer con ella? Porque la ley dice que hay que apedrearla hasta que muera. ¿No te has preguntado tú? ¿Y por qué no trajeron al hombre con el que estaba? ¿Y por qué solamente a la mujer? Jesús, emudeció, no dijo nada. Se quedó, algunos dicen, escritores bíblicos, que tal vez estaba escribiendo en tierra. Quizá, algunos de los pecados que cada uno de los que estaban allí presentes con una piedra en la mano, había cometido. Quizá estaba escribiendo los nombres de los hombres con los que esta mujer había pecado. Y ella estaba allí esperando ser lapidada, esperando ser apedreada, esperando el juicio. Como cualquiera de nosotros. O este otro caso, vamos a ponernos en contexto en este tiempo y espacio, por las redes sociales. Sale, abrimos nuestro celular y sale en la pantalla un predicador. Dijo tal cosa, alguna cosa que dijo. Alguien me pareció que eso era blasfema, era incorrecto, o no tenía ninguna base bíblica, o algo por el estilo. Y qué pasó, empiezan a decir a través de las redes, mire ese pastor, lo que está diciendo, qué cosas está enseñando, mire las cosas que está diciendo. O mire que fue encontrado en tal parte y que hizo tales y tales cosas. Yo he averiguado la vida de ese hombre y es esto, aquello y lo demás. Querido, todos nosotros, en algún momento hemos tenido el dedo señalador hacia alguien. Como en el caso de esta mujer, que fue encontrada en el mismo acto del adulterio. El Señor Jesucristo dice aquí, y el apóstol Juan escribió, que si alguno hubiere cometido pecado, no habla de qué clase de pecados. Dice, si alguno hubiese cometido cualquier clase de pecado. Abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Lo llama Jesucristo el justo. Así que, la pregunta es, ¿nos hemos sentado nosotros, como jueces, a señalar a la otra persona, a alguien de nuestra familia? ¿Nos hemos sentado a dirimir la causa ante los tribunales, hacia otra persona, que en algún momento nos hizo daño? ¿Qué hemos hecho? ¿O hemos acudido a nuestro abogado celestial? ¿Hemos dirimido la causa a nosotros, o hemos dejado a nuestro abogado celestial que actúe? Y leo esta otra escritura, que como me pasa siempre, yo preparo el tema y el Señor me va guiando en otra dirección. Y esto está aconteciendo en este momento. Dice el Señor en el Salmo 1, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, queridos. Hay una bienaventuranza para aquel que no participa, para aquel que no tiene el dedo señalador. Para aquel que no está acusando siempre, para aquel que no está buscando la paja en el ojo ajeno. Porque eso también nos mostró el Señor Jesucristo, que si alguno ve que su hermano tiene una paja en su ojo, que primero vaya y saque la viga que él tiene en su propio ojo, para que pueda tener la libertad de ir a sacar la pajita que tiene su hermano. No nos podemos sentar en sillas de escarnecedores como jueces, porque el único juez justo se llama Jesucristo. Para eso él vino, para juzgar y ya nos juzgó y decretó sentencia hacia sí mismo. No nos aplicó sentencia a ninguno de nosotros, porque si no, esta tierra estaría en estos momentos vacía. Ninguno era justo, no hay justo ni a un uno nos dice la palabra. Así que Jesucristo, el justo, es el único que tiene la autoridad del juicio. Y él ya se le hizo un juicio, y él ya pagó en ese juicio, por ti y por mí. Por eso en Juan nos dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Él es nuestro abogado defensor. Entonces, queridos, ha llegado, por si no lo sabías, o por si nunca has experimentado eso, de que enmudezcas. Cierra tu boca. Si sabes algo de alguien, no lo juzgues. Si sabes algo de alguien, ora por esa persona. Si sabes algo de alguien, no señales. ¿Sabes por qué tan pronto estamos señalando así? Mira, todos estos dedos que tenemos señalándonos a nosotros mismos. Eso quiere decir que tan pronto yo hago esto, eso retórname. El juicio que sea, a través de las redes, a través de la, de, de, en la iglesia, en nuestra casa, en la empresa, en la familia. Donde sea, hermanos. Donde sea, amigos. Es mejor embudecer. Es mejor callar. Y hay algo que estoy poniendo mucho la verdad en práctica. Si no tienes nada bueno que decir de una persona. Cállate. Cállate. Y el único que puede juzgar es el Señor Jesucristo. No hay otro sino Él. Voy a buscar una palabra que está en Hebreos 10, 26. Y nos dice de esta manera. El Señor. Aquí ya son los apóstoles hablando porque es el libro de Hebreos. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ya no queda más sacrificio por los pecados. Sino una horrenda expectación de juicio. Un hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si pecaremos deliberadamente. Si sabiendo hacerlo bueno no lo hacemos. No queda nada más que hacer. Queda una horrible expectación. De juicio. Expectación de juicio y de hervor de fuego. Ahí que tenemos que tener cuidado. Cuidado. Apocalipsis 14, 10. Dios en todo esto es maravilloso porque nos está llevando a vivir una vida con Cristo. En Cristo y para Cristo. A vivir una vida con Cristo. Una vida que es diferente a la vida de los demás. No participemos en las obras infructuosas de las tinieblas nos dice la escritura. Y eso nos habla de no participar. En charlas que no convienen. En juicios que no nos ha llamado el Señor a estar ahí. En conversaciones que son. Que se salen de tono. No tenemos que participar en eso. Dice que él también beberá del vino de la ira de Dios. Que ha sido vaciado puro en el calle de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre. Delante de los ángeles. Santos ángeles y del cordero. Dice que si alguno adora la bestia y su imagen. Ya esto es otra cosa muy tenaz. Demasiado fuerte. Si alguien se ha hecho ídolos. Se ha hecho ídolos de Satán. Se ha hecho ídolos de todo lo que es su imagen. Y todo lo que eso conlleva. Dice que. También beberá de la ira del juicio. En el momento en que este. Ser. De las tinieblas. Va a ser juzgado. Igualmente sus seguidores. Igualmente. Porque los seguidores en Cristo Jesús. Ya fuimos juzgados. Otra cosa es que. Si pecamos. Lo hagamos involuntariamente. No voluntariamente. Romanos 1.21. Miremos que dice. Romanos 1.21. Donde nos está hablando. De como los hombres. Se. Desordenaron. Y dice de esta manera. Pues habiendo conocido a Dios. No le glorificaron a Dios. Ni le dieron gracias. Sino que. Embanecieron. Se embanecieron. En sus razonamientos. Y su necio corazón. Fue. Entenebrecido. Hay gente así. Amigos. Conocieron. Conocieron. Conocieron un día a Dios. Y por X o Y motivo. Dejaron que sus corazones. Entraran a maldad. Entraran a oscuridad. Y la luz se fue apartando de ellos. Y esto fue lo que aconteció. Pues habiendo conocido a Dios. No le glorificaron como a Dios. Ni le dieron gracias. Sino que se embanecieron. En sus propios. Razonamientos. Vamos a ponerlo en contexto. De este tiempo. No podemos juzgar. Aquellos hombres y mujeres. Que tienen. Otra ideología. No. No se puede. Ese es el contexto de este tiempo. Personas que. Tienen su propio razonamiento. Acerca de algún tema. Temas como el aborto. Temas como la homosexualidad. Temas como el de pensamiento libre. Son temas bastante fuertes. Queridos. Pero ellos. Se han envanecido. En su propio. Razonamiento. Conociendo a Dios. No le dieron gloria. Conociendo a Dios. No le dieron. Ni las gracias. Sino que se embanecieron. Y su necio corazón. Fue entenebrecido. Que entró en el corazón. De estas personas. O que ha entrado. Para el día de hoy. Ha entrado oscuridad. Ha entrado oscuridad. Y el mundo se está llenando de oscuridad. Porque hoy en día. A lo bueno. Le llamamos malo. Y a lo malo. Le llamamos bueno. Y hoy en día. No se puede decir. Algo. Que a una persona no le convenga. Porque posiblemente te demanden. Y ahí. Ante un tribunal humano. Que es imperfecto. Mientras que. Nuestro Señor Jesucristo. Como abogado. Él ya pagó el precio. Él ya está. Como abogado. E intercesor. Delante del Padre. Cada vez que cada uno de nosotros. La embarramos. Por decirla de esa manera. O fallamos. Él como nuestro abogado. Le dice. Padre. Yo ya pagué por él. Padre. Perdónalo. Porque yo. Vertí mi sangre. En la cruz del Calvario. Por esta persona. Y el Padre. Está escuchando. El consejo de. Su hijo. Ah bueno. Dice el Señor. Dice nuestro Padre. Porque él dice. Que no se acordará. De las cosas pasadas. Que de esas. Ni siquiera. Las trae a memoria. Una vez. Tú has. Recibido a Cristo. Como tu salvador. Personal. Una vez. Que tú lo has. Aceptado. En tu corazón. Las cosas. Pasadas. Son pasadas. El Señor. No las trae a memoria. Tú y yo. Posiblemente. Si las traemos. A memoria. Pero él. Nunca. Nunca. Las ha traído a memoria. Vamos a leer. Primera de Timoteo. Dos. Cuatro. Queridos. Esto está. Muy. Tremendo. Porque. Aquí. Estamos viendo. Como no. El Señor. Nos está. Enseñando. Verdaderamente. A amar. A las otras personas. A no juzgar. A guardar. El secreto. A no señalar. Un ejemplo. Lo tengo yo. En mi propia vida. Alguien. Algún buen día. Se acercó a mí. Y me dijo. ¿Usted conoce. El. Pastor. Con el que usted trabaja. ¿Conoce. Todos. Toda su vida. Le dije. Sí. Porque yo. Para trabajar. Con alguien. Debo conocerlo. Si no. No trabajo. Con él. Ah. Pero usted sabe. Que es esto. Aquello. Y lo demás. Allá. Le dije. Fue. Es muy distinto. A hacer. Y ese hombre. Ay. Pero. Como defiende. Como no sé qué. Y dijo un montón de cosas. Le dije. Yo. ¿Sabe qué? Venga. Cuando. Él esté presente. Y usted mismo. Se lo puede decir. En su propia cara. No mande mensajes conmigo. Porque. El único mensaje. Que yo le voy a dar. A esta persona. Es que usted lo necesita. Y que necesita. Hablar con él. Venga. Tal día. Tal fecha. Y a tal hora. Pues queridos. Esa persona. Que yo pensé. Que no iba a venir. Vino. Y. Habló otra cosa. Totalmente diferente. Y yo. No lo podía creer. Yo decía. Como así. Este es el mismo. Que estuvo aquí. Diciéndome. Todas esas cosas. En contra de este varón. Y no ha sido capaz. De decirle. Oiga. Usted hizo tal cosa. Y tal otra. Y tal otra. Entonces yo interrumpí. Dije. Perdón. Usted venía. A tratar. Otro tema. Con. Con este varón. No. Yo venía. Le dije. Sí. Usted a mí me dijo. Esto. Esto. Y esto. Hágame el favor. Y se lo dice. No. No. Pero yo no dije eso. Le dije. Sí señor. Usted lo dijo. Yo. Escuché. No soy sorda. Y estoy diciendo algo que fue cierto. Ahora sostenga en su cara. En la cara de este varón. Lo que usted dijo de él. Ese hombre salió. Él mismo salió. Humillado. No porque yo lo humillara ni nadie. Pero la forma como el Espíritu Santo lo hizo sentir fue terrible. Porque queridos. Ninguno de nosotros puede levantar un falso testimonio hacia otra persona. Y aunque fuera cierto. No tienes ninguno la autoridad de levantar un dedo para señalar. Si el Señor Jesucristo lo lavó. Lo limpió con su sangre. ¿Quiénes somos tú y yo para seguir en un juicio que ya fue juzgado? Ninguno. ¿Cierto? Tú y yo no tenemos ese. Esa autoridad. Eso solo le compete al Padre. Al Hijo. Y al Espíritu Santo. A nuestro Dios. Primera de Timoteo 2.4 nos dice de la siguiente manera. Esto nos está llevando el Señor de esta forma. Porque quizá el Señor en este en vivo quiere corregirnos. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos. De lo cual se dio testimonio a su tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Dice el apóstol Pablo. Lo primero que dice es que él no quiere que ninguno de los hombres se pierdan sino que sean salvos. En segundo dice porque solo hay un Dios y un solo mediador. Ni tú ni yo ni nadie es mediador ante Dios. Solo el Señor Jesucristo. Cuando tú y yo fallamos. Cuando tú y yo pecamos. Él está ahí. Para limpiarnos de toda maldad. Él está ahí para juzgar nuestra causa. Y ya esas causas fueron juzgadas. Porque el Señor Jesucristo pagó en la Cruz del Calvario. Para las personas del tiempo pasado de su época. Para las personas de la época en que él estaba viviendo. Y para los que habíamos de venir a futuro. Nosotros. Y aún los que vienen mucho más a futuro. Ya él pagó el precio queridos. Cuando tú y yo lo aceptamos en nuestro corazón. Quiere decir que está consumado. Todo está consumado. Como juez. Como abogado. Él ya. Libró nuestra causa. Él salió a nuestra defensa. Y como juez. Voy a leer romanos nuevamente. Pero ya. No en el uno. Sino en el ocho. Romanos ocho. Nos habla aquí la palabra. Ocho. Versículo uno. Ahora pues. Ninguna. Ojo con esto. Ninguna condenación. Hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. Sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay. Ya no hay condenación. Porque él pagó por nosotros. Los que andan en Cristo. Claro. Los que hemos recibido a Cristo. Como nuestro Señor. Y como nuestro Salvador. Él como juez. Él es. El que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Hechos 10.42. Voy a leer Hechos 10.42. El Señor nos está llevando en una manera queridos. Que me tiene asombrada en esta tarde. Porque quiero decirte. No estoy hablando por mi propia cuenta. Está hablando el Espíritu a través de mí. Hechos 10.42. Dice. De esta manera. El Señor. Es el único. Y es. Pues. Dice así. En el 42. Y nos mandó que predicásemos. Al pueblo. Y testificásemos. Que él es. Él es el que Dios ha puesto por juez. De vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas. Que todos los que en él creen recibirán perdón de pecados por su nombre. Él es el que el Señor colocó como juez de vivos y de muertos. Y vuelvo a hebreos. Y vuelvo a hebreos nuevamente. Hebreos en el capítulo 4. Versos 15 y 16. Dice de esta manera. Por eso la Biblia es tan tremenda. Y es un libro por excelencia que todos deberíamos leer. No un día. No un día. No una vez. Todos los días. Por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesús el Hijo del Dios. Retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia. Para hallar misericordia. Y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos ya este juez. Que juzgó nuestra causa. Él que se compadece de todas nuestras debilidades. Es porque Él mismo como hombre fue tentado en todo. Por eso Él sabe de qué podemos nosotros carecer. O en qué, cuál es nuestra debilidad. Por eso no se entiende. Porque Él también fue tentado en todo. Pero Él no pecó. Él no cayó. Él se puede compadecer de todas nuestras debilidades. Por eso dice y nos hace esta invitación. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia. Para alcanzar misericordia. Y hallar gracia y oportuno socorro. Como juez. Acerquémonos a Él confiadamente. Y vamos a hallar gracia y oportuno socorro. Voy a contar una historia. Un testimonio. Años. Estamos hablando de año 90. Los años 90. Recién conocía yo al Señor. Hacía algunos años atrás. Poquitos. Yo conozco al Señor desde el año 88. Estamos hablando de los años 90. Del 88 al 90 pasaron muchas cosas en mi casa, en mi vida, en mi entorno familiar. Una de esas, un día, por las situaciones que se presentaron en mi vida, mi esposo duró un año sin pagar el arriendo donde vivíamos. Un año completo. Y esa era una casa de tres niveles. Y no había forma de cómo pagar. Porque Él estaba, había quedado totalmente en la quiebra. No teníamos un peso para nada. Y esa casa estaba por oficina. Los abogados ya nos habían llamado varias veces. Habían tratado pues de que pagáramos. Y de igual manera estábamos haciéndolo de a pocos. Porque no había otra manera. Porque mi esposo había quedado totalmente con los bolsillos vacíos. Entonces llegaron. Un buen día tocaron a la puerta de la casa. Y resulta que venían a hacernos un lanzamiento. En nuestra casa. Inmediatamente yo solamente me senté en el mueble de la sala. Y le dije, aquí estoy Señor. Me sacarán de aquí cargada. Porque tú sabes que no hay otra manera. Y en ese momento pasó una película o un video, como lo quieras llamar, por mi mente. Y me veía yo con todas las cosas en la calle. Y mis dos hijos que todavía eran pequeños en la calle. Yo me veía así. Mi esposo no estaba. Porque estaba tratando de traer, de buscar algún dinero para ir. Primero para tener para nuestro alimentar. Y luego para poder ir abonando a esa deuda. No eran fáciles las cosas para nosotros en ese tiempo. Y bueno, yo solamente me senté ahí y dije esas palabras. Conozco a Jesucristo como mi abogado y como mi juez. Pero en este caso, Él fue mi abogado. El Señor, uno de los abogados, porque fueron dos abogados. Bueno, toda la gente que va cuando se va a hacer un lanzamiento. Hasta el inspector de policía y todo eso. Él estaba, me pidió el teléfono prestado, el fijo, que en ese momento se usaban teléfonos fijos en nuestras casas. Y me pidió el teléfono prestado y me dijo, es que voy a llamar al camión para que venga y se lleven todas las cosas que son de valor. Para que queden en pago de la deuda. Queridos, yo solamente entregué. Ahí sentada en esa silla. Entregué. Dije, Señor, de aquí me sacarán cargada en esta silla. ¿Por qué no me voy a parar? Me tienen que sacar cargada aquí. Y ya. Experimenté una paz sobrenatural en ese momento. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz maravillosa. Y no me importó lo que estaba pasando. Subían, bajaban, hacían inventario. Todas estas personas que fueron a mi casa, alrededor de unas siete, ocho personas. Todos ahí adentro. El escribiente. En ese tiempo usaban llevar una persona que en una máquina de escribir que ya no se usa tampoco. Escribía todo lo que, el acta y todo lo que se estaba haciendo. Todo lo escribía. Las palabras, lo que yo contestaba. Las palabras que me preguntaban. Todo. Y el hombre estaba sentado ahí. O sentado, no. Él estaba parado. Yo estaba sentada. Y estaba llamando al camión. Y le estaba dando la orden al señor del camión que viniera. Y le estaba dando la dirección. Véngase por tal parte. Mire que tal cosa. Mire que tal otra. Y aquí ya llega. Anota esta dirección. Llega acá porque hay que cargar todo el mobiliario que hay aquí. Que nos. Que podamos vender. Para que se cancele esta deuda. Yo sentí y conocí a Jesucristo como mi abogado. Mi abogado defensor. En un momento este hombre hablando aquí por teléfono. Volteó a mirar hacia donde yo estaba. Yo no sé qué vio en mí. Tal vez ángeles que estaban ahí conmigo. Y dijo, no, ¿sabe qué? No, no, vengan. No, no, traigan el carro. No lo traigan. Y se voltea y me mira. Señora, ¿en cuánto tiempo usted puede desocuparnos esta casa? Yo le dije, pues si usted me hace favor y me puede dar un mes o veinte días. Y me dijo, no, solo tiene quince días para irse. Y no le vamos a quitar nada. Usted se lleva sus cosas y dejamos la deuda cancelada. Ví la gloria de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, como abogado, interviniendo en una situación tan difícil como era un lanzamiento para mí. Lo vi. ¿Por qué amo yo al Señor? Por todo esto. Él ha hecho grandes milagros conmigo. Y ese fue un gran milagro. De una intervención del cielo. Como el Señor Jesucristo, como mi abogado. Yo no hablé nada. Pero quizá el Señor Jesucristo estaba hablando a los pensamientos de este varón. Y así fue, queridos. Y no me lo vas a creer. En quince días teníamos otro lugar. Teníamos un lugar donde ir. Donde cabían todas nuestras cosas. Donde nos arrendaron sin tanto papelío. Y donde tuvimos para pagar el ardiendo de dos meses. Y tuvimos, quiero decirte que ese milagro fue tan grande que tuvimos para pagar dos meses. Y tuvimos para pagar el trasteo. Y tuvimos para dejar cancelados los servicios de esa casa. Ese es nuestro Señor Jesucristo como abogado. Y como juez, ya él había juzgado nuestra causa. Él sabía que no teníamos en realidad. No teníamos. No había forma. Y perdonó la deuda. Él canceló esa deuda. Y lo dijo a través de las palabras de ese abogado. No nos paga nada. Solamente necesitamos una casa. No es más. Tranquila. Tiene este tiempo para desocupar. Y exactamente ese tiempo que tuvimos para desocupar. Cuando apareció todo. Las ventanas de los cielos se abrieron a nuestro favor. El Señor hizo un milagro completo. Como Dios juez y como abogado. Por eso te decía. Este es uno de esos en vivos. En que aunque yo haya preparado la Escritura. La Escritura haya preparado los versículos para estos temas. El Espíritu Santo se encarga de darle la vuelta a todo. Y esto no estaba preparado, queridos. Y en este momento, este día, quiero terminar este en vivo, diciéndote, ¿tienes abogado? ¿Estás luchando con una situación que es difícil para ti y para tu vida? Quiero darte la gran noticia. Tienes un abogado. Jesucristo, hombre, es abogado tuyo. Él ya pagó el precio por ti. Lo pagó por mí. Hay una situación que estás litigando ante los jueces o estrados judiciales terrenales. Él es tu abogado. Y Él te va a sacar de esto. Que un hijo tuyo está en una situación difícil y está siendo juzgado por alguna causa y tú no ves la salida. Tienes abogado. Jesucristo, hombre. Tienes a alguien que ya pagó el precio por ti y por mí. Estás luchando por una herencia o por algo que alguien te dejó y no te ha sido entregado. Tienes abogado, queridos. Hay un abogado. El máximo de todos los abogados es Él. Es maravilloso saber que Él está ahí. Que Él defiende tu causa y defiende mi causa. Como me defendió a mí. Lo va a hacer contigo. Habrá algo imposible para Él. No hay nada imposible. No te estoy dando unas palabras de esperanza. No. Te estoy diciendo una verdad. Él lo hizo conmigo. Y lo ha hecho con muchas personas. ¿Será que le queda difícil hacerlo por ti? Si tú hoy le presentas tu causa a nuestro Dios y le dices, ¿está esta situación? Estoy siendo juzgado ante los tribunales humanos y no veo la salida. Sé tú, sé tú, mi abogado. Y vas a ver cómo Él te va a defender tu causa. Porque Él es nuestro abogado defensor. Él ya pagó para los del tiempo pasado, para los del tiempo presente de la época en que Él vivió sobre la faz de esta tierra y para los del tiempo futuro que habríamos de venir. Y estamos en ese, en uno de esos futuros, en un tiempo de esos futuros por los cuales Él ya pagó por mí. ¿Acaso yo estaba en Israel en ese momento cuando fue la causa que me estaban juzgando me sucedió? ¿Acaso yo estaba ante esa cruz? No. Yo estaba sentada en la sala de mi casa. Bueno, la que en ese momento era mi casa. No por propiedad, sino por préstamo. Porque pagaba un arriendo. Pero Él juzgaba mi causa. Eso fue algo maravilloso, queridos. Yo les estoy presentando una gran verdad. Les estoy mostrando a un juez justo, a un abogado defensor justo, a Jesucristo el justo. Él pagó. Que tenemos en este momento deudas gigantes encima. Sí. Él paga todo eso. Porque ya está hecho. Escrito está. Él ya lo hizo. Él pagó el precio de no solo nuestro pecado, sino de todas las cosas que habían de ocurrirnos a todos y cada uno de nosotros. Abracemos hoy confiadamente. Vamos al trono de la gracia y hallamos oportuno socorro para nuestras necesidades. Vamos al trono de la gracia, queridos. Pidamos perdón al Señor de lo que hayamos hecho mal, de negocios fallidos que hemos hecho. De ventas fallidas que hemos hecho, de sociedades que hemos hecho, que no nos trajo sino ruina y destrucción. Vamos al trono de la gracia y hallaremos oportuno socorro para nuestras vidas. Padre, te doy gracias en esta hora, especialmente por aquella persona que en este momento se encuentra en una gran necesidad de sentirte como su abogado defensor. Muéstrate a esta persona que está detrás de este en vivo, que está pasando por una situación difícil, adversa, que está siendo juzgada su causa en un tribunal humano con abogados humanos. En esta hora, Espíritu Santo, convence a esta persona de que el Señor Jesucristo es su abogado y Él ya pagó por esa causa. Gracias, Espíritu Santo, por mostrarnos el camino, por enseñarnos que Tú eres nuestro abogado y nuestro juez justo. No hay sino uno y eres Tú. Gracias. Te doy gracias por lo que vas a hacer en este tiempo y en estos días, con todas las deudas de muchas personas, que después de pandemia quedamos a la deriva, Señor. Que no se pudieron pagar ciertas deudas. Yo doy gracias porque Tú, como abogado defensor, vas a pagar. Porque ya pagaste, pero lo vas a hacer tangible y real en esta tierra. Para cada uno de los que nos están viendo, de los que nos verán en los días siguientes. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gracias, Señor. Gracias por cada persona. Te pido, Señor, que esta persona te pueda conocer como su abogado defensor, como el juez justo. Gracias por lo que sigues aún haciendo por mí, por mi casa, por mi familia, por toda mi parentela, donde quiera que ellos se encuentren. Gracias por ser ese abogado defensor. Muchas gracias, Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y el Señor ponga paz en tu vida. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento venga a tu corazón y te llene de una forma sobrenatural. Él es el gran yo soy y Él lo llena todo en todos. Les habló la profeta Luz Estelayazo de Iglesia y Ministerio de Vica, Visión Internacional Cosecha de Avivamiento. El Señor te bendiga esta tarde. Comparte este video con una otra persona que tú sabes que tiene necesidad de escuchar estas palabras y este testimonio. Muchas bendiciones, queridos. El Señor los guarde. Nos estaremos viendo un día más mañana para concluir el año. Muchas bendiciones.